¡Eh, eh, eh, eh! ¡Va, mamá! ¡Ahí va! ¡Subime la música, subime la música! ¡Para expresarme! ¿Dónde es esto? ¡Eh, Guillem! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yo pensé que... ¡Yo pensé que... ¡Ay, está brinda! ¡Qué coreografía rara que metió hoy! ¡Sí, claro! ¡Qué coreografía que metió! Muy contento, muy contento. ¿Esto qué música es? A ver si saben de música acá en el estudio y la gente en la casa. A ver, suba la música. Es música, yo lo sé, gaditana. ¡Ve a tipo Heidi! ¡Qué lindo! Es música rusa, señores. ¡Rusa! ¡Uh! ¿Y por qué hay música rusa hoy? ¡Vos qué, monte! Putin anunció el registro en Rusia de la primer vacuna contra el COVID-19. ¡Vamos, bien! ¡Salió la vacuna, Cata! ¡No salió, no salió! ¡La registraron! ¡Claro! ¡Hoy de mañana salió la vacuna, Lucía! ¡Valeó Putin a decir que la había registrado por primera vez Rusia y que la están probando! Y una de sus hijas incluso se... ¡Se o no conoce! Sí, se expuso a la vacuna para ver, pero en realidad falta. ¿Qué falta? ¡Ya hay que... Falta, son procesos que hay que esperar! Esta mañana fue registrada la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo, dijo el mandatario en una reunión del gabinete de ministros. El presidente destacó la eficacia de la vacuna que completó las verificaciones necesarias. ¡Bien, Putin! Y como dijo Lucía, la probó con la hija la vacuna. Bueno, la hija quiso. ¿Con la hija quiso? Una de las hijas. Vos te pensás que las hizo, Anastasia, vení para acá, te voy a dar la vacuna. ¡No! Decía la nena, corría por toda la casa. No, para mí que la hija quería ser parte. La agarraron entre seis de la KGB y le engajaron, vení para acá, te voy a dar la vacuna. Y pasás a ser parte. Que quiso, dice. Si funciona, pasás a ser parte. Si no... En octubre... Es una competencia, ¿no? Entre Estados Unidos y Trump y Putin. Aunque no la prueben después. El que salga primero. Anunció Putin que en septiembre la hacen y en octubre ya la empiezan a dar la vacuna. La vacuna para todo el mundo. Le digo algo, ojalá sea así. Va a ser así, yo le creo. ¿Usted cree que no le creo? Antes vamos a tener un contacto para que nos aclare bien sobre eso. Yo creo que antes del año que viene igual no creo que salga. Para octubre está la vacuna. Yo me voy a ir a mayo de... ¿Y va a ser uno de los primeros, Montes? ¿Usted se ofrece? Yo voy a viajar a Rusia, apenas la de la primera vacuna voy a estar allá en Rusia. ¿Le parece si después de que usted haga las noticias tenemos una salida con un especialista que vamos a hablar de eso? Por supuesto, pero ya dígale al especialista que la vacuna está. Igual confiamos en su palabra, Montes. Confiamos en su palabra, igual si hablamos de profesional. ¿Y para qué van a decir que tienen la vacuna si después no la tienen? ¿Te das cuenta, Mariana? ¿Para qué? No, pero depende de la fase en que está. Claro, pero una cosa es decir, sí, sí, la tengo, bueno, falta... El tema es como quién tiene la cocarda, ¿no? Claro, ¿quién lo hizo primero? A nivel político es mucho juego. Trump está en el medio de las elecciones, quiere ganar, promete la vacuna. Ajá, y si la tiene Rusia antes, pierde Trump, capaz. Y bueno, claro, queda como que no pudo. Y queda Trump. ¿Queda Trump? ¿Queda Trump? Dejala ahí, dejala ahí. Pasó, pasó. Poneme candombe, poneme candombe. Poneme candombe, que tengo una noticia bomba. A ver. ¿Hay candombe para Cristino? ¿Hay candombe? ¿Cómo que hay candombe para Cristino? Fue invitado, Cristino, fue invitado a participar del Carnaval 2021 con Sarabanda. No, ¿en serio? Sí, señor. En la noche del sábado, relacionista público Fernando Cristino subió imágenes de su Instagram participando en la comparsa Sarabanda. Cristino se comprometió a desfilar el año que viene. ¡Eso, Cristino! ¡Opa! ¡Opa! ¿Te imaginás a Cristino bailando candombe? Más raro que Manini en comité de base. Mirá lo que te digo. ¿Por qué dice eso? No, capaz que baila bien, pero no me lo imagino que la bufandita esa rara que usa él y todo. ¿Rara? Y no viste que usa como una bufanda blanca, no sé cómo es. Es raro, ¿viste? Cristino mínimo es raro. Yo no sé si candome, pero que va a dar letra para el cuplé. Que va a dar letra para el cuplé. Fájate. Imaginate la llamada ahí, Cristino. Yo me lo imagino a Cristino. Y está bueno que lo inviten a participar. Porque si por algo se hizo conocido Cristino, fue por la llamada. Muy bien. Muy bien, excelente. Todo lo que hace para llegar ahí, es muy bueno. Además le dio un palo como un tambor. Y sus conversaciones fueron la vedette del momento. Claro que sí. Estoy concatenando todo, chicos. Qué luz. Yo soy así. Bueno, ¿vieron el brote en la Ciudad de Libertad? Sí. Qué tremendo. Un brote en la Ciudad de Libertad, en San José, varios... En un jardín. Hay mucha gente cuarentenada, qué sé yo. Y el Ministerio de Salud Pública rezongó ayer, ¿lo vieron? Sí. Por descuidos en San José. Reuniones de padres sin tapabocas. Reuniones de escuelas de padres sin tapabocas y fiestas de cumpleaños y no sé qué. Entonces, vamos a hacer una cosa, no solo en San José, chiquirines. Vamos a dejar los cumpleaños para después de esto. ¿Qué les parece? Las reuniones de padres vamos a dejarlas y podemos suspenderlas definitivamente mejor. Para siempre. Ya las ponemos despacio y nos sacamos un problema de encima. Porque mirá que hay cosas que... Nos la hacemos por Zoom. Cosa del DOPE, la reunión de padres de la escuela. Ay, Dios mío. Y además ahí el padre... Y la madre y el padre que preguntan, vio y preguntan y preguntan. Es que no hay cosa más boba que un padre y una madre en una reunión de padres. Se te va veniendo la tara esa que no salís más de ahí. Los padres son masivos y la maestra habla dos horas de no sé qué, porque nunca la entendés bien del programa y no sé qué. Y sigue hablando. Es como que te echaron un spray y te va cayendo la baba así. Y en una a las tres horas dice... Y lo que sí les digo es que los miércoles hay que mandar fruta de merienda porque la fruta es sana y los niños... Así que nada de papita. Los miércoles, fruta para los niños. Bueno, ¿alguna pregunta? Y ahí salta una madre. Yo, ¿no sería bueno poner fruta algún día a la semana? Porque la fruta es sana. El señor es lo que viene hablando la madre. El único que se le entendió a la maestra por eso. Y te preguntan. Viste, vos te querés ir para tu casa y siempre hay uno que... Los lápices de colores tienen que tener etiquetas del nombre. Ahí va. ¿La cartuchera le pongo el nombre con una etiqueta o le escribo? Y así todo. Y después vienen con los casos personales, viste, que a nadie le importa. Viste que la maestra dice... Que los niños vengan bien descansados depende de que se acuesten a una buena hora. Por ejemplo, un límite puede ser las 10 de la noche. Así el niño viene descansado y aparece la madre. Lo que pasa es que yo trabajo hasta las 8 y media. Entonces de ahí yo lo paso a buscar a mi madre que vive en Villa Española. De ahí lo llevo a casa, le doy de comer. Ojo, la comida yo ya la tengo pronta porque yo cocino para todas las semanas. Entonces ahí le doy de comer y después él hace caca, siempre hace caca. Así que antes de las 10 y cuarto no se acuesta. ¿A quién le importa, señora, su problema, señor? Lo estamos hablando en general. Que se acuente más o menos la... Bueno. Ahí es genial, es genial. Podrías hacer dos horas de programa con él. Dos horas de reunión de padres es lo máximo. Ah, lo máximo. ¿Y el WhatsApp? Bueno, otra canción. ¡Uh, el grupo de WhatsApp de padres! Los padres que todos los días ponen. ¿Cuáles fueron los deberes? Mándenme los deberes. Pero no va el nene a la escuela y lo anota, señora. A Friarito se le perdió el buzo. Yo no tengo, yo no tengo, yo tampoco. ¡Ay, ponga solo el que lo tiene, por favor! Y ya abrimos el que mando... Ahí va. ¿Alguien encontró el buzo de Joaquín? Yo no, yo no, yo no, yo no. Tres horas yendo yo no. Y el que manda un comentario político al grupo de padres de WhatsApp. Y a veces que se te va alguna de esas de relajo del grupo de padres. ¡No, monte! ¿Cómo va a decir eso? A mí me pasó, le mandé una de... ¿Ah, sí? Quise mandar acá al grupo de desayuno, que siempre me ha mandado cosas de relajo. ¡Ay, no! Y puse mal el dedo, ¡pah! ¿Y qué hizo? ¿Lo eliminó o bancó? La directora me ponía felicitaciones ahora. Tremendo. Bueno, impresionante. Radi, que es el científico, ¿saben quién es Radi, no? Claro. Dijo que las fiestas de la noche en la nostalgia pueden cambiar el curso del partido. ¡Ojo! Pero se suspendieron, ¿no? Ojayo. Sí, pero Radi alertó que las fiestas de la noche... Porque algunos van a querer hacer igual. Sí, sí, en las casas. Que podrían causar que se pase de una situación de control a un descontrol. Por favor. El científico consideró que las fiestas son el cóctel perfecto para los contagios. Sí, sí. Así que a tomar conciencia y a entender que antes las fiestas de la nostalgia se hacían zum-zum. Y ahora se hacen zum. Muy buena, Montes. Entonces este año habrá que tener nostalgia de la noche en la noche. Son los grandes entendemos el chiste. Por supuesto. Por supuesto. Lucía, después te lo explicamos. Lucía, ¿de qué me hagan? Tengo una pena que no se pueden hacer fiestas de nostalgia en serio, les digo. No, ¿para qué quieres fiesta? No, tú estás que siempre lo mismo. Pasa a bailar los Vilas People. Totalmente. Yo no puedo creer que seas tan croto de bailar los Vilas People. Gente de 60... No, 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 no. Lo hacen todo mal. Ay, le juro que me parece nada más difícil. Pero funciona, ¿eh? Es hermososo. Pero en los casamientos la fiesta de 15. Claro, va como... Es poco bien. Claro, obvio. Terminemos con esta mentira, por favor. Y hay gente que hasta se disfraza para ir a la noche de Notaja y se disfraza de Vilas Pipos. Claro. Se disfraza de los obreros, lindos troles, el del otro. ¿Qué? Escuchame. Monte, no está mal que la gente se disfraza. Claro. No está mal, pero siempre lo mire. Disfrazate cualquier día del año, no te puede ser 24. Pero usted se disfraza todos los días. Este, yo la noche de Notaja me disfrazo en la escuelita de Crimes y yo lo único que... En la escuelita de Crimes. Qué bueno. Miraba Carnaval. Ahora igual parece mentira que haya que aclarar que no se puedan hacer fiestas de la nostalgia. No se puede creer, muchachas. ¿En serio? Basta, basta. Bueno, tuvo sexo con su novia. Ay, no. ¿Y si era novia? ¿Qué pasó? Estuvo sexo con su novia y acabó muerto. Ay, no. Ay, pobre. Un joven de 30 años empezó a transpirar, a transpirar. Ay, pobre. Y se contaba para respirar. Y justo cuando iba llegando al clímax, ¿saben lo que es el clímax? Ay, qué horrible. Qué disparate. Ay, monte. Qué disparate. Y ahí le dijo, viste que los hombres siempre tenemos la misma excusa. Ahí cayó muerto y le dijo a la novia, es la primera vez que me pasa. Y la última, le dijo a la novia, la última. Ay. Marchó, marchó así. Qué horrible. La emoción fue. Murió feliz. Murió feliz. Eso era, para eso era todo. ¿Eh? Qué horrible. Sí, sí. Porque no te quiero decir dónde pasó y todo eso porque no tiene mucha relación. La pasión Bielorrusia, que es un país que está en Europa. ¿Puede te explico? El frío puede ser también. Ay, por. Y este loco, este loco sí que, este sí que. Ay, ¿qué le pasó a monte? Este chico, ¿cómo se llama? Emilio Fernández Hico, periodista argentino. De periodista pasó actor porno, sepulturero, después fue sepulturero, y después, y se pasó ahora místico musulmán. Hizo todo. De periodista, actor porno y sepulturero a místico musulmán. El periodista y docente argentino Emilio Fernández Hico se inició en el sufismo y cuenta su proceso en un libro, ¿no? Es muy fascético. Me inicié en el Islam un día de noviembre de 2009, como hice tantas otras cosas en mi vida sin pensar en lo que me metía. Este... Ustedes sepan interpretar. Y este... Me hace acordar un poco de la historia de mi vida, que hice de todo. Ustedes saben que yo hice de todo en la vida. Ale sabe porque me conoce. Ale me tuvo en brazos. Así es que este... Ale siempre sigue a la noticia difícil. Se agarra la cabeza. Llega en un momento complicado, Ale. Y bueno, decía que es como la historia de mi vida que he hecho de todo. Porque yo fui... ¿Se acuerdan que yo les he contado? Fui corredor de bolsa. Eso no les había dicho. ¿Corredor de bolsa? Sí. Bolsa de nylon de supermercado cuando se volaban. ¡Ah! Me hice... Después me hice monaguillo de una parroquia. Monaguillo. Pero eso entre Popote y mi reina, jugador de fútbol, actor porno, delivery. Mecánico tornero fui también. Mecánico tornero. ¿Qué vida, por favor? Repujador. Repujador. Bueno. Nunca le diga repujador a un payador. Me hice monaguillo de una parroquia, le probaba el vino al cura. ¡No! Fui jugador de fútbol, como yo les comenté muchas veces, mecánico tornero. Después pasé a trabajar como ayudante en un jardín de infantes. ¿No la tenían? No, no sabía. Y de ahí, derecho, pasé a actor porno. Ay, no, Montes, qué cambio, por Dios. Porque me ofrecieron, era el de la ferretería del barrio, Ferretería González, y era el que financiaba las películas, eran películas caseras, las hacía con la cámara de él. ¿El ferretero financiaba la película porno? Entonces, claro, era todo con temática. ¿Tú estabas con las herramientas ahí? Claro, claro, sí, sí, sí. Yo estaba con el martillo neumático, por ejemplo. Y él financiaba la película y teníamos que hacerle el chivo, ¿viste? Tenía que estar todo relacionado. ¿En el medio de la película? La primera que hice fue Montelongo y su imponente de Tacofilla. Un pelete. Después, este, voy para ahí, voy para ahí, lijamos toda la tarde, es otro de mis exos que tuve. Y lijamos toda la tarde. Y lijamos toda la tarde. Ya, finita. Después hice, si querés pintar, tranquila, que yo traje la brocha y... y cerré con Sacudimelo sin catones. Y bueno, después hice uno con el barniz, pero después les cuento otro. Bueno, juicio. Bueno, chiquilines, felicidad. Buen día para todos. Rusia. Dame la vacuna, dame la vacuna. Bueno, muy bien. Dame la vacuna. Y da pie como para este tema, ¿no? Sí, da pie, así como dijo Montelongo.